El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 1 a 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, ciento sesenta o treinta por uno. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, la conocida parábola del sembrador. Sí, o sea, somos semillas. Semillas sembradas por el Señor. Pero importa que demos fruto. Y sobre todo que demos buenos frutos. Pero para dar buenos frutos, fíjate, se necesita ser un buen oyente, un buen receptor. Por eso Jesús termina diciendo, el que tenga oídos, que oiga. Pues mira, hoy recibamos esta gran semilla y seamos buena tierra. Pero hoy la iglesia quiere que miramos dos seres emparentados con la Virgen María. Según la tradición se llamaban San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María. Tierra buena. Y qué semilla la que dieron. La más portentosa de todos los seres humanos. La madre de Jesús. La madre del Mesías. Ellos viviendo en su casa, allí, se santificaron. Pero, ¿tú crees que allí había muchos milagros? ¿Crees que María Santísima levitaba y que San Joaquín y Santa Ana simplemente tenían que vivir a toda hora como en un éxtasis? No. Era una casa de trabajo. Era una casa donde se hilaba, se tejía, se hacía comida, se hacía aseo, se trabajaba. Pero siempre en el amor, siempre ofreciéndolo todo al Señor y viviendo correctamente esta semilla que es la vida humana que Dios nos ha dado. Por eso vale la pena recordar las virtudes morales que precisamente se llaman así. Porque son las que nos dan fuentes de costumbres buenas para convivir, para vivir bien. En esa casita se vivían las cuatro virtudes morales o cardinales. Allí, allí se vivía la prudencia. Y María fue creciendo en el ejemplo de Joaquín y Ana, que no solamente se sonreían con amor, sino que también tenían prudencia, que también sabían tomar consejos. Pero había también justicia donde había que tomar medidas, conclusiones, pero todo hecho dentro de una gran vida de justicia, de igualdad, de reconocimiento del bien que se hace y corrección del mal que no está. Prudencia, prudencia, justicia, fortaleza para tener a veces las dificultades que se van presentando e ir adelante siempre con perseverancia. Y templanza, para saber que no siempre había bollancia, no siempre había cantidad, a veces había carencias, pero nunca, nunca falló ni faltó el amor divino. San Joaquín y Santa Ana, nos ayuden a ser buenos padres, buenos formadores, buenos educadores como ellos forjaron y educaron a María en la fe, en las virtudes humanas y cristianas. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.